No estoy tratando de decirle que está bien o está mal, hablándole de mi experiencia, el psicólogo lo que es es el que estudia la mente, y lo que pasa muchas veces es que nuestras iglesias tratamos lo espiritual, nada más, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, si usted le da gripa se toma una aspirina, una medicina, algo para la gripa, y lo resuelve rápido, y luego en la cabeza se toma un aden, un profeno, si tiene un problema espiritual bajo del pastor, pero cuando tenemos problemas en la mente, en el alma, por eso estamos atorados porque no sabemos cómo tratarlos, y yo lo que aprendí es que un psicólogo, sobre todo un psicólogo cristiano, porque fue la persona que me dio un psicólogo cristiano, me ayudó a entender cómo funciona la mente, la fisiológica de la mente, pero también con la Biblia, me enseñó tantas cosas que la Biblia habla de la mente, de los pensamientos, el poder de la mente, por ejemplo, hay un verso que dice, Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, amor, no demonio propio, dominio propio, dominio, Dios nos dio la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, el enemigo viene a decirnos, a intimidarnos con temor, a tratar de paralizarnos, pero Dios te dio el poder de dominar esos pensamientos, Él te actúa de convencer de que no lo puedes hacer, y que no tienes el control, pero sí lo tienes, porque Dios te dio ese espíritu para controlar tus pensamientos, para dominarte a ti mismo, me encanta lo que dice en inglés, a sound mind, una mente tranquila, yo no tengo un espíritu de temor, sino de poder, de amor, y una mente tranquila, en fin, yo aprendí mucho, no me puedo tardar mucho tiempo, y mucho tiempo, Gracias.